El delincuente organizado Es rayando a nosotros mismos hermano Esos son Kata 22 Ah... Kata 22 son esos Disgua puta... Coño pana... Vamos a unirnos, vamos a salir esa mierda... Vamos a unirnos, así nos metan presos en los comandos Pero, todos unidos no pueden que... Pueden ser, eso digo puta, puede ser más Que nosotros que somos funcionarios activos hermano Vamos acá con esa mierda De una vez en el momento Acá vamos a ver Pasadito por... Por el 23 de enero todos los colectivos, oyeron armado hasta los dientes pero les estoy diciendo que se vi y la guardia nacional son unos muñecos armado hasta los dientes con pura capucha negra vestidos en negro parece un ejército paralelo no podemos firmar los otros chavos nos dijeron que si le sacamos la cámara nos iban a matar el motorizado que va ahorita manejando me dijo quiere que nos metan un plomazo bajan esa mierda no nos dieron firmar venían todos con máscara completico armado hasta los dientes armado hasta los dientes es lamentable la situación que sucedió con la sede de la policía de la pnv pero eso se veía venir ya que muchos funcionarios y funcionarios están delinquiendo con colectivos se hacen pasar por colectivos para cometer delitos no es mentira o no es menos falso que muchos colectivos que actúan en las fuerzas armadas son el funcionario de la extinta policía metropolitana han estado dando el entrenamiento un poco delincuente para atacar a sus propios compañeros tengo ya más de cuatro años tratando de luchar contra ese contra esos delincuentes uniformados que se hacen pasar por policía y lo que hacen es venderse el mejor postor pero la triste realidad que estamos viviendo si la policía en este momento no se une y aprovecha esta circunstancia para acabar con los colectivos esto se acabó señores esto se acabó y aquí pasamos a ser un país tercermundista del tipo de los que están en áfrica que se salve el que pueda si aquí barico bandera se metieron los colectivos boletos para aquí por la cota mil y plomearon una señora marico y entró para acá para el comando y los locos se echaron fuego con nosotros bandera marico este ahorita mismo está un enfrentamiento pero ultra mega brutal a la altura de de liberty express luego de opimanía yendo que si a puerto de la cruz pero marico no sé si escuchar la nota de voz plomo parejo pero de creo que es perdido y la gente está corriendo ¡Verga! ¡La gente está corriendo hacia delante, marico! ¡Mierda! Buenas tardes, mira, bueno, mi opinión muy particular, no, yo no, yo he estado todos estos días en las marchas, sé cómo es eso, he estado frenteando, ¿verdad? O sea, yo creo que ya llegamos al límite, hermanos, ya aquí todo el mundo agarra su pistola, incluyéndome a partir de ahorita, y de pana, o sea, colectivo, que vea colectivo que enciendo a tiros, así de sencillito. De todos modos, yo no nací para semillas, ya yo tengo mis 49 años, mis chamos tan grandes, ya yo creo que le di que jodí a ellos, y de paso, creo que ya Venezuela nos dio bastante a nosotros también, hermanos. Eso de que hacen su casa, a ver cómo el pueblo se mata en la calle, eso se acabó, mi pana, o yo. Esos colectivos no pueden poder, no tienen poder más que los funcionarios, funcionarios de PTJ, de cualquier organismo de policial que en verdad quieran a su país. Aquí cada uno de nosotros puede conseguir un R15, una pistola, un fan, lo que sea, organizarnos, y ver qué es lo que está pasando, porque no nos podemos calar ese huevo de que sigan matando a la gente y los colectivos. Aquí hay que perder el miedo a esa gente, hermano, ellos no son más que nadie, en eso no tienen tres bolas, ni cuatro bolas, ni eso los hace más hombres que nosotros. Así que, tomen conciencia, pana, tomen conciencia, vamos a dejar la guachafita, la mamá eres gallo, de pana, y el que pueda, que se ponga los patines, hermano, que se ponga los patines y vamos a echarle bola. O sea, ese tipo que mandó ese escrito ahí, que si dejó a esa muchacha, que si tal, pena le debe dar, pana, ¿cómo va a escribir esa huevonada? ¿Cómo va a dejar que esa muchacha la maten así? Él tenía que frentear, abrir las puertas a esa muchacha, metela, reunirse, salir, perder miedo, pana, si nos mataron, nos mataron, aquí nadie, aquí no nacimos para semillas. O sea, que unos se mueren antes y otros después, perfecto, algún día nos tocará morirnos a todos. Pero aquí hay que tomar conciencia, hay que divulgar por todas las redes, mandar a la gente, a los compañeros que tenemos en la institución, decirles, coño, ya déjense esa paja, pana, déjense de estar cuidando puestos, mamá, huevo, y echenle bola con el pueblo. ¿Te recuerdas, ratón, los enfrentamientos que tenía el 6CPC 6262? ¿Qué pasa, pues, ahora? ¿Ahora qué se necesita el enfrentamiento con esa gente? Hace poco hecho, poco colectivo, ¿vale? ¿Dónde están los enfrentamientos? ¿Qué pasa con el bae? Pues, está aquí dormido. ¿Para qué está el bae de adorno? ¿Qué pasa, muchachos? 6CPC, ¿qué pasó, pues? Enfrenten esa mierda, enfrenten esas lacras de colectivo, ¿vale? No pueden dejar un batazo al pueblo así, ¿vale? ¿Qué pasa si siempre se despierten?